Música Buenos días a todos, hoy toca marcha, nos vamos de ruta, vamos a ver si hacemos una rutita de 50 o 60 kilómetros y damos algunas explicaciones que considero interesantes siguiendo un poco el tema del mantenimiento de la bicicleta Ya aquí la tenemos, todo preparada, ahí está, yo ya listo, pero antes de empezar vamos a hacerle un pequeño mantenimiento ¡Comenzamos! El aceite que yo estoy usando ahora en estos momentos es este Le echamos un poquito a toda la cadena Si me deja, porque ya, este ya, el pobre tiene poco Le echamos así suave a los piñones De todas maneras, si vemos que no, que no tiene Este lo vamos a aprovechar hoy, pero este ya, este bote va a ir a la basurita Que ya está listo, porque esto no tenía que ir ahí un poquito, porque está bastante bien engrasada A esta zona de aquí de los rodamientos A la roldana, le echamos otro poquito Y ala, de momento, bicicleta vista Esto es un caprichito que yo le puse Como veis, esto es un altavoz Es un caprichito que a mí me viene muy bien Voy bastante distraído cuando voy pedaleando tantos kilómetros Y llega un momento bueno, porque pongo la radio, pongo la música Que la llevo conectado al móvil vía Bluetooth Y ahora, esto me ha colocado ahí así Y mira, muy bien Me distraigo Una cosa que recomiendo es esto Esto es un compresor Yo no llevo bomba para inflar Con este compresor vamos a inflar las dos ruedas Vamos a comprobar la presión Para ir seguro Yo le meto 2.8 Vale, entonces, bueno Vamos a ver cómo funciona esto Ahí ya tenéis que mide Que está la rueda transfloja Tiene 1.9 bares Vamos a hasta 2.8 Apretamos aquí A ver si quiere Comprobamos que vaya bien el huevo Ahí se me ha cambiado a bicicleta No de bicicleta a moto No de bicicleta Ahora le iremos metiendo y comprobando bien Entonces, en teoría se tiene que parar solo Comprobamos la presión Y ahora que ya Vamos a pararnos ya Ahí A 45 Perfecto Nos encontramos en este momento Saliendo de la ciudad ya Saliendo de Badajoz Pido perdón por el El posible ruido que pueda escuchar de fondo de los coches Me encuentro Pedaleando Por el Arcein En la carretera Nacional 432 Una carretera con tráfico Porque En las ciudades hay tráfico La salida es más Esta carretera es una nacional Yo siempre voy en carretera Para aquellos que me decís Que por qué uso tantas Carreteras de tráfico Es que es lo que hay Entonces, bueno Quiero comentaros algunas cosillas De la ruta de hoy Esta carretera Ha tenido Y tiene Algún que otro accidente grave Si sigo para adelante Sigo para adelante Me Me empotro en Granada Son Un montón de kilómetros Que solamente hay Al ser nacional Un carril de ida y un carril de vuelta El tráfico de aquí es bastante grande Con camiones Que ya lo iremos viendo a lo largo de la ruta Con Mucho tráfico Sobre todo la entrada y la salida De Badajoz Pero bueno El carril Está bastante bien el carril Se puede considerar un carril bici Y gracias a Dios Ya los conductores Están cada día Más concienciados Y respetan más A los A los peatones Y a los ciclistas Eh Hoy os quiero comentar Ya habéis visto Que hemos estado Inclando las ruedas Hemos estado preparando Adiós Un compañero Que pasó Hemos hecho Un pequeño mantenimiento Eso es importante Eso antes de salir Comprobar que todo está correcto Eso Hay que hacerlo Si quieres que la bicicleta te vaya Cuidando La oportunidad de dejar Joder con el camión Como me ha pasado Eso es el problema De estar en esta carretera Porque no tengo otra Y yo por el camino no voy A ver Yo quiero hoy Hablar De una cosa Que considero Una tontería Que parece una tontería Pero que no es Una tontería La gafa Me la voy a quitar A ver Esta gafa Imprescindible Como lo comenté En otro vídeo Imprescindible Para la ola De Que se entre mosquitos Ahora mismo Está en un momento Me voy a llorar los ojos Porque el aire ya es frío Tenemos unos 14 grados De temperatura Y el aire ya es frío Entonces Nunca Os pongáis Las gafas Por encima Del casco Por las correas Del casco Nunca las sujetéis A las orejas Por debajo Del casco Siempre por fuera ¿Por qué? Porque si Tenemos la mala suerte De caernos Y la tenemos Enganchada Al casco Dos cristales No pueden hacer daño En los ojos Y es peor remayo Que la enfermedad Ahí está Está súper bien Y ya con esto Damos fin A la ruta de hoy Muchas gracias Por verme Seguir mi vídeo Muchas gracias Por seguirme en el canal Si os pido que por favor Que me cheguéis una manita Que eso sí que Que lo digo siempre No me gusta ser pesado Pero si os suscribís al canal Que es gratis Que eso nos cuesta dinero Si os suscribís Me dais a suscribirme A mí me ayudáis bastante Para seguir creciendo Para seguir motivado Porque Estos vídeos No penséis que Que hacerlos ya Ahí tiene su tiempo Tiene su edición Tiene su cosa Y me gusta Me entusiasmo mucho Me enseñaron las cosas Que yo veo Simplemente Así que nada Suscribiros Y gracias Y hasta el próximo vídeo Si Dios quiere